...proyecto de accesibilidad y nos va a contar después, cuando le pregunte a Maximiliano sobre chatbots inclusivos. Casi me equivoco de nombre. Cuidado. Bueno, bien. ¿Qué te parece decir si le preguntamos a Roberto, presidente de Tiflos? ¿Cómo surge? ¿Por qué Tiflos? ¿De dónde deriva el nombre Tiflos? ¿Qué es la fundación Tiflos? Bueno, ante todo, buenas tardes, muchas gracias por cederme el lugar para poder difundir esto. Es un gusto para nosotros. La fundación Tiflos es un centro de rehabilitación para personas con discapacidad visual. Es una ONG sin fines de lucro que asiste a personas ciegas o disminuidas visuales. Se entiende disminuido visual a la persona que con ayudas ópticas no supera las tres décimas de visión. Bien. ¿Sí? Tiene distintos programas de asistencia. Tiene programas de rehabilitación, tiene programas de centro de día y programas de baja visión. Ajá. ¿Sí? Bien. La gente concurre ahí. Estamos conveniados con las obras sociales. ¿Las edades de los...? Para mayores de 16 años. Ah, bien. Para los que no se escuchan y tienen los casos. Para personas mayores de 16 años. ¿Y dónde queda la fundación? La fundación está en la calle 22, número 29, entre 32 y 33. Muy bien. Ahí funciona la fundación. ¿Lo vamos después durante el programa a repetir? Lo repetimos. Después lo vamos a repetir. Bueno, la fundación se crea... Tiflos quiere decir ciego en griego. Ajá. Y tiflología, todo el estudio en lo atinente a la discapacidad visual. Ajá. La fundación nace el 26 de noviembre de 1990 de la mano de la licenciada Ana Marcelina Rizo. Ajá. Una mujer que dedicó su vida a las personas ciegas. Ajá. Mira, mira, empezó como derecho a la mujer. Mira. Ella se quedó... Ella perdió la vista a los 37 años, creo. Ajá. Y bueno, la ilusión de ella era tener una fundación, tener un lugar donde las personas ciegas se puedan rehabilitar. Y lograr la mayor independencia posible y se puedan seguir desarrollando en sus vidas. Bien. Bien. Tanto en el trabajo, en el estudio, en los hogares, en la sociedad. ¿Eh? Que sean una persona más de toda la gente. Y ahí, ¿qué hacen? ¿Talleres? Ahí ella hace la fundación, es la fundadora, primer presidente. Acá en La Plata, ¿no? Acá en La Plata, sí, sí, sí. Ahí donde dije, en la calle 22. Bien. Este, y bueno, la señora Rizzo, desgraciadamente, este 19 de abril nos dejó. Ah, mira. Este, y bueno, ahí hubo un nuevo consejo de administración, pasaron un par de meses, donde hubo gente a cargo y ahora en el nuevo consejo nos designaron a nosotros, los que estamos ahora. Tenemos, tenemos una amiga en común con Roberto, que es Delfina Balduzzi, de la Federación de Instituciones, que colabora también con Tiflos, y que le estamos mandando saludos acá, seguramente estarán escuchando. Seguramente, sí, Delfina es la secretaria del consejo. Así es. Este, y sí, siempre, siempre colabora. Una gran dirigente, una gran mujer. Una gran dirigente, recibimos mucha ayuda de ella. Sí. Como de un montón de personas. Ah, muy bien. Este, que han pasado por ahí, y mucha, mucha gente, muchas palabras de aliento para esta nueva etapa. Así que es para mayores de 16 años. Para mayores de 16 años. Muy bien, para los oyentes que están escuchando. Sí, sí, sí. Ahí las personas van, el que va a rehabilitarse, entra en el programa de rehabilitación. Ahí tiene que cumplir, mental, con ciertas áreas, que son las de orientación y movilidad. Es donde nos enseñan a usar el bastón y movernos en la calle, en los ambientes, a andar en transporte. Otra área es de actividades de la vida diaria, donde enseñan todos los recursos para manejarse en el hogar. Ya sea, planchar, cocinar, hacer la cama, barrer, coser. Qué bien, ¿no? Sí. Qué bien. Sí, sí. Hay un grupo de profesionales interdisciplinarios que se dedican a eso, muy buenos profesionales. Terapistas, psicólogos. Tenemos el área de psicología también, el área de braille y el área de informática. Ah, bien, mira. Que es la accesibilidad a las redes. Maximiliano, acá lo tenemos. Claro. Porque antes era... Que hay profesores. Sí, 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 sí. Bueno, acá tenemos otro que podría ser profesor de tiflos, a Maximiliano. Ahora lo vamos a escuchar hablar, para que lo tengan en cuenta. Está bien. Entonces, esas son las áreas que hay que cumplimentar por el convenio con las obras sociales. Bien, bien. Interesantísimo. Ahora, si me permitís, Roberto, le voy a hacer una pregunta a Maximiliano. ¿Viste, Maximiliano? Capaz que conseguís otra posibilidad laboral acá, ¿eh? Con tiflos. Porque queremos que nos cuentes cómo fue que surgió tu vocación hacia la informática. Contanos un poquitito. Bueno, yo desde chico, desde muy chico, desde los 12, 13, 14, 15 años, me empecé a preocupar por el área tecnológica. Bien. Porque siempre pensé que en una limitación tiene que haber soluciones que eliminen las barreras arquitectónicas. Como así tenemos para cruzar una calle, tenemos, o para caminar, mejor dicho, tenemos el bastón, ¿por qué no se puede implementar tecnología al servicio de las personas con discapacidad? Bien. Claro, muy bien. Muy bien. Y después de la secundaria, ¿qué hiciste? ¿Dónde estudiaste? Después de la secundaria estudié en el Instituto 12, en 7 y 76. Ah, yo le decía la escuelita en esa época. No sé si le siguen diciendo la escuelita, pero se estudia técnico en sistema, ¿verdad? Claro, me recibí ahí. Bien. En 2009. Felicitación, muy bien, que estudia, me encanta. Sí, después entré como becado en el CESPI de la Universidad Nacional de La Plata, también testeando el sistema de alumnos, asesorando en accesibilidad a los chicos que programan ahí en el CESPI, y estuve becado seis meses. Bien. Y después seguí estudiando en la Facultad de Informática, hice algunas materias, me costó un poco. Justo después nació mi hija Zaira, así que le dediqué, sobre todo el primer año, me dediqué más a ayudar a la mamá o también a compartir, porque esos primeros días uno se pierde un montón de cosas. Claro, muy bien. Qué buen papá de ser, ¿eh? Crece, más o menos. Bueno, hay que decirle piropo a los papás, porque se merecen. Los padres nos equivocamos mucho, aprendemos día a día a ser padres. Sí, es verdad. Yo leí un montón y de lo que leí no hice nada, porque no se olvida. Escúchame, Maximiliano, ya vamos a ir hablando, ¿no? En la otra tanda vamos a hablar de lo que nos recomendaron que te invitemos de Neurona, de toda la experiencia que hiciste. Acá dice, especialista en proyectos de accesibilidad. ¿Vos seguís creando cosas a nivel de tecnología o todavía ayudás a otros en tu misma situación? Sí, ayudo a otros chicos, doy clases de computación también. Ah, bien, bien. Todos los que no pudieron rehabilitarse en las áreas dedicadas a eso, como la escuela especial, la escuela especial, mejor dicho, la escuela de ciego. ¿Cuál es la escuela de ciego? ¿La de brales? Especiales son las pizzas, dicen a mí. Ah, las especiales son. Muy bueno. Me encanta el humor, me encanta. El humor tiene que estar en todo. Muy bueno. Por ahí a veces uno tiene que adaptarse a los conceptos que están por convención de las personas con discapacidad. Pero bueno, mientras muchos se peleaban por cómo se les llama la discapacidad, si discapacidad, personas diferentes, personas... Sí. Yo no me preocupaba por cosas más interesantes, como cómo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. En cuestiones de estudios, por ejemplo, en la Facultad de Informática, que estén los apuntes digitalizados, la Facultad de Informática me abrió mucho las puertas para los proyectos de accesibilidad. Ah, sí. Contá, contá, no puede ser que me enteremos. Somos la usina en la Ciudad de La Plata de los mejores talentos. Y entre ellos, la Universidad Nacional de La Plata. Yo me recibí ahí, así que obviamente, pero reconozco la tecnológica regional de La Plata, también hay muy buenos talentos. Pero contame tu experiencia, porque me interesa, Maxi. Bueno, después de que estuve en el CESPI, asesorando con el sistema de ingresos de alumnos... Bien. La Facultad, desde la Dirección de Accesibilidad que tiene la Facultad de Informática, que es accesible, empezamos con los proyectos de extensión, dando charlas en las escuelas técnicas para cuando ya las personas que se dedican a la tecnología, que tengan una base, una orientación de cómo programar, por ejemplo, una web para que sea accesible. Bien, muy bien. Y todos los años se participan en charlas en las escuelas técnicas y también en otros proyectos, así como de las universidades y de organismos del Estado, también en empresas privadas, por ahí que quieran asesorar para que la web sea accesible, porque todos tienen derecho a utilizar los servicios. Eso es una gran verdad, porque no todos tienen el concepto en las empresas, cuando desarrollan los portales de empresas o de organizaciones, omiten la parte de la accesibilidad. Mira, que es muy importante, porque ya la tecnología vino para instalarse y vino para, como vos bien dijiste, facilitarle el acceso a las personas, sobre todo a las personas... Este, a mí me dijo Roberto, sí, Roberto, que puedo decir personas ciegas, como vos dijiste, ¿qué es eso de personas especiales? No, especiales de la pizza, me encantó. No, que los portales tengan la inclusión para las personas ciegas, de todos los organismos, públicos y privados. Así que me encantó eso. Vida en Maxi. Igual es difícil que una página web tenga el 100% de accesibilidad. Ah, sí. Siempre es imposible, porque es como cuando uno dice, si me puedo poner de acuerdo con, no sé, con los 40 y pico de millones de personas de la Argentina, no voy a estar de acuerdo con todo. Y acá es algo medio parecido, porque una página web puede ser accesible en cuanto a lo que son los textos, que, por ejemplo, que el color del texto no perjudique a las personas con daltonismo. Ajá. O, por ejemplo, que se acceda con teclado, además de con mouse, siempre, nunca va a ser 100% accesible. Algo siempre va a faltar, pero sí se puede reducir al mínimo la calidad, se puede reducir al mínimo la falta de accesibilidad. Correcto. Es más, yo pienso que a medida que está avanzando, esto corre rápido la tecnología, más accesible, van a existir más herramientas para la accesibilidad. Estoy convencidísima. Y seguramente ahora en la segunda tanda vamos a hablar un poquitito más de esto.